A una iniciativa conjunta que es una apuesta para visibilizar y reivindicar el nexo inexorable que existe entre gobernanza y desarrollo humano. Para abrir la oportunidad de diálogo y de diálogo, como se dijo en nuestra conversación, no entre quienes pensamos iguales, sino entre quienes pensamos distintos. Y tuvimos un muy rico intercambio, planteando temas así de contenido de fondo, problemas de la democracia, algunas ideas acerca de cómo solucionarse. Con esta alianza que nos va a permitir dar un salto de calidad en todos los trabajos que venimos desarrollando en los últimos años y que están al servicio de la gente de nuestra región. Gracias. 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 Gracias.